Subido al poli del Estrellato No te acostumbres porque puede durer Jugaste en primera con pelota de trapo Sos más histérico que una vez de él ¡Hit de sopa! Te haces el dandy con los pibes del barrio Si por una moneda cogen a tu mujer Y te conozco desde que andas descalzo Sin un sope partido y nada que comer Hoy te pregunto ¿Qué beneficios hay? Siendo marioneta multinacional ¿Qué podrás encontrar? Subirte al caballo de la fragilidad ¿Qué beneficios hay? Si no controlado tu alma venderá ¿Qué podrás encontrar? Si no sabes para qué arco paliar ¿Qué podrás encontrar? ¿Qué podrás encontrar? ¿Qué podrás encontrar? Subirte al caballo de la fragilidad ¿Qué beneficios hay? Siendo marioneta multinacional ¿Qué podrás encontrar? Subirte al caballo de la fragilidad ¿Qué beneficios hay? Siendo controlado tu alma venderá ¿Qué podrás encontrar? Si no sabes para qué arco paliar ¿Qué podrás encontrar? Subirte al caballo de la fragilidad ¿Que podrás encontrar? Seje de alas